¿Está Mónica Reviglio ya preparada, Mónica, para recibir una visita? Así es, Sergio. Como siempre, vamos a hablar de lo que siempre nosotros queremos, de proyectos de extensión. Exactamente, gracias. Y bueno, estamos con Milagro González, que es de la Secretaría de Extensión Universitaria, Coordinadora de Derechos Humanos y Ciudadanía Inclusiva. Pero vamos a hablar de todos los proyectos de extensión y empezar a contarme cuáles son estos proyectos que los estudiantes pueden acceder. Bueno, sí. En la Secretaría de Extensión Universitaria existen muchos programas que a su vez tienen muchísimos proyectos en los que se pueden inscribir estudiantes de las distintas carreras de la universidad. Esto es bueno, que es exclusivo para estudiantes. Exactamente, exclusivamente para estudiantes, pero cada proyecto está siempre dirigido y coordinado por un docente de la universidad. Actualmente se encuentra abierta una convocatoria que va a estar abierta hasta el viernes 14 de abril, en donde la propuesta son 20 proyectos de compromiso social estudiantil que involucran a muchísimos temas, desde educación ambiental, educación sexual integral, algunos que abordan temáticas propias de problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes, otros, por ejemplo, que trabajan contra la temática de tecnología e innovación. Hay muchísimos proyectos en los que se pueden inscribir y es por eso que estamos difundiendo la convocatoria para que más estudiantes se puedan sumar. Nosotros con el tiempo que tenemos, ya cinco años aquí en Data Universitaria, hemos podido ver las maravillas que se han hecho, sobre todo las que a mí me llamaron la atención, en territorio. Es decir, ahí donde la gente necesita una mano, allí están. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Bueno, claro, los proyectos de extensión universitaria justamente se tratan de esto, de proyectos que entablan una relación dialógica con la sociedad y que tienen por objetivo involucrar a la comunidad universitaria en el análisis y en la intervención en problemáticas de interés social que permitan una solución de impacto y a la vez que permitan una formación integral de los estudiantes tratando de construir ciudadanos y ciudadanas críticas, solidarias de transformación y empáticos también con la problemática de la realidad. ¿Y cómo reacciona la gente cuando de repente llega la Universidad Nacional de Córdoba, como que tienen que hacer una cosa impenetrable, a darles una mano? ¿Cuál es la reacción de la gente? El recibimiento es realmente hermoso. En las distintas intervenciones, por ejemplo, ya hemos dado inicio al programa de apoyo escolar que tiene actividades en 21 puntos de toda la ciudad de Córdoba y el recibimiento es hermoso. Los referentes y referentes de las distintas organizaciones nos esperan con niños y adolescentes y realmente nos esperan. Nos esperan sentados algunos afuera de las instituciones, en las esquinas, esperando que todos y todas las estudiantes se bajen del colectivo para llegar y el recibimiento es hermoso. Además, lo importante que es poder actuar con las infancias y darle esa posibilidad que no la tienen. Si no fuera por ustedes, no la tienen. Exactamente. Estos proyectos tratan de acercar la universidad a la sociedad. Quizás la población o la comunidad no participa simplemente de la universidad cursando una carrera tradicional de seis años. Hay muchas otras alternativas de participación y esa es la intención. Involucrar y poner en el proyecto de esos niños, de esas niñas adolescentes y también de personas adultas la posibilidad de acercarse a la universidad que es de todos y es de todas. Es una universidad pública. Claro, yo pienso por ahí lo inclusivo que es. Que de repente ese niño, esa niña que hoy está recibiendo esta mano por parte de ustedes para poder terminar el primario, el secundario o digamos, ya sabe que está en la universidad. Ya sabe que tiene esa posibilidad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos a decir ahora para todas y todos los estudiantes que estén interesados en esta propuesta, bueno, que califica para el Compromiso Social Estudiantil, cómo hacer para inscribirse. Bueno, todos estos proyectos, como bien dijiste, acreditan Compromiso Social Estudiantil, que es un programa que se implementa a partir del año 2016 y que implica que todos y todas las estudiantes de la universidad en algún momento de su carrera universitaria tengan que hacer una práctica extensionista para luego poder recibir su título. Por eso que están abiertos esta convocatoria a 20 proyectos de extensión y para eso queremos invitarlos asimismo a un festival donde todos y todas las estudiantes van a poder conocer de qué se tratan estos proyectos de la mano de todos los miembros de la Secretaría de Extensión y asimismo van a poder disfrutar de música y bandas en vivo, de food tracks, de intervenciones, juegos y algunas dinámicas. Ah, qué lindo. ¿Esto cuándo va a ser, me dijiste? Va a ser el jueves 13 en la Plaza Seca del Pabellón Argentina. Ajá. A partir de las 17 horas. O sea que vamos con todo, con muy buena onda, con fiesta, con encuentro, que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Creo que después de la pandemia estos encuentros son maravillosos y además para conocerse. Mira, las cosas que pueden pasar, digamos, en ese tipo de encuentros son muy buenos para los estudiantes que es el objetivo, sin duda, ¿no? ¿Dónde inscribirse? ¿Dónde inscribirse? Se pueden inscribir a través de la página web unc.edu.ar barra extensión. Van a encontrar una nómina de todos los proyectos de extensión con sus respectivos links a través de las redes sociales arroba uncextensión también. O bien en el mismo festival, ese jueves, vamos a estar inscribiendo para todos los proyectos. Por supuesto, y no hay cupo, ¿no? No hay cupo. No hay cupo, no, por supuesto. Si te querés inscribir, te inscribís porque realmente está muy bueno para todos y todas.